Bueno, buenas como a todos gente. Hoy vamos a hablar de un tema un poco más random del que estamos acostumbrados a ver en el canal. Y es que la noticia tuvo un impacto tan grande que me sorprendió un poco para ser sincero. Además quedaron tantas dudas en el aire que me pareció un buen tema, un tema gracioso y ameno como para que charlemos, ¿no? Estoy hablando de la noticia filtrada sobre la nueva asistente virtual de Samsung, Sam. ¿Es real o es una broma de alguien? Pues bien, para los que no me conocen yo suelo mirar cada tanto la página de 9gag. Por las dudas, para los que no saben, 9gag es una de las páginas de memes más grandes que hay, ¿no? Y de repente el otro día, creo que fue el martes, me empezaron a aparecer en Fresh todas las imágenes sobre Sam, la famosa Rule 34 o Regla 34, ¿no? Ya saben a la que me refiero. Y me pregunto en ese momento, ¿qué carajos es Sam? Sam es el producto de una compañía de animación brasileña llamada Light Farm. Esta empresa aparentemente habría creado la modelo que tanto gustó por internet y subió su trabajo tanto a las redes sociales como a su mismísima página web, donde o cuándo empezó el pandemonium de memes. No se sabe por qué, pero fue la misma empresa la que al poco tiempo de subir todo este material, dio de baja todo, básicamente, tanto de su web como de sus redes sociales. Pero el daño ya estaba hecho, la waifu ya era furor a nivel mundial. Gracias a la rapidez de un usuario que sacó justamente una captura de pantalla de la web de la empresa antes que eliminara todo, pudimos ver que aparentemente esta nueva Sam formaría parte de un rediseño de la versión 2D de un asistente virtual ya existente. Incluso con esto seguimos con la incertidumbre de si es real o no, puesto que Samsung per se no la menciona en ningún lado como que esté involucrado en este proyecto. Solo mencionan a la agencia Shale, que, bueno, técnicamente es parte del grupo Samsung, ¿no? Por otro lado, al poco tiempo de que se hiciera viral la nueva Sam, desde la cuenta de Twitter de Samsung México, respondió en un tuit diciendo que Sam sería nuestra aliada y que estaba genial. Entonces, Sam, ¿va a ser o no la nueva asistente virtual de Samsung y reemplazo de la actual Big D? Pues realmente no se sabe. Con respecto a la respuesta del tuit este que comentaba antes, al poco tiempo también fue eliminado, así que no sabemos si fue una metida de pata que se mandó el responsable de la cuenta de Twitter y quieran mantener el suspenso o si realmente no se va a hacer nunca nada de esto. Por la idea de Samsung, aún no dijeron nada, ni para bien ni para mal, así que... Por mi lado, pienso que fue un concepto de prueba que realizó la compañía de esta Lightfarm y realmente lo veo muy difícil que reemplacen a Big D por Sam. A ver, más que nada por el trabajo y el dinero que hace tantos años están gastando e invirtiendo en Bixby. ¿Les vendría bien? Pues sin duda. A ver, Bixby la verdad no creo que lo use casi nadie, nunca tuvo demasiado furor. Y cambiar el asistente virtual para acercarlo a un modelo un poco más llamativo y humano como Alexa o Siri, pues la verdad me parece una muy buena jugada y que le vendría muy bien a las arcas monetarias de Samsung. Más con todo lo famoso o con lo famoso que se hizo en solo unos días, la verdad. Creo que ya actualmente hay más gente que conoce a Sam que a Bixby. Lo que sí sabemos es que los memes y las sátiras no van a parar y que este tema va para rato. Así que suscríbete al canal que apenas sepa algo se lo sale saber. Dependiendo de la magnitud veré si creo un video o si solo lo ponteo en las redes sociales, así que tampoco olviden de sumarse a las redes sociales y al grupo de Discord para no perderse nada o para charlar conmigo o charlar con los restos integrantes del grupo. Si les gustó el video no olviden de darle like, comentar y compartir. Y nada más, espero que tengan una buena semana, un buen fin de semana y nos vemos en la próxima. ¡Saludos!